Hola, gracias Paetano, muchas gracias por la introducción. Buenos días a los que están en Latinoamérica, tardes a los que están en Europa, hay algunos que están en España, Miguel y Madrid. Bienvenidos a este webinar. Espero que pueda ser de utilidad para ustedes, para los que están estudiando, para los que están desarrollando alguna actividad laboral. El tema hoy del webinar es compliance en los proyectos solares. Estos son dos temas muy gruesos, pero voy a tratar, digamos, en 40 minutos, de sintetizar lo que más pueda ser un resumen muy, 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 digamos, trato de ser un poco detallados en los aspectos que son importantes. Y estoy todo el tiempo con mi panel de preguntas abiertas, así que si tienen alguna pregunta durante, o es muy rápido, o no me escuchan bien, o hay un problema con el sonido, me pueden hablar por el panel de preguntas que lo veo completamente, ¿vale? Para los que no han estado conmigo en algunos webinars anteriores, mi nombre es Ana María Carretero, soy colombiana, trabajo para una empresa española, actualmente, en el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica, y los aspectos legales, y soy compliance officer, de ahí el webinar hoy de estos dos temas. Tengo experiencia en oil and gas y en energía eléctrica de más de 10 años, y, bueno, pues, soy abogada colombiana, pero tengo una maestría en Derecho a Energía en España, y he trabajado para empresas del sector en Colombia y en España. Actualmente estoy en Bogotá, y, bueno, pues, me dedico a este tema, así que, pues, mi intención es compartir con ustedes la experiencia y de algo de conocimiento que tengo de este tema. Espero que sea de provecho para todos. Bueno, ya tenemos casi 50 asistentes, vamos a empezar entonces. Voy a pasar al primer slide. Me dicen todos y, o algunos si pueden ver bien la presentación. Bueno, como les comentaba, son dos temas muy gruesos, así que preparé este menú de cinco puntos para rebasar un poco todos los temas más relevantes aquí. Primero vamos a analizar qué es el compliance y cuál es el propósito de estos programas. Luego, cuáles son los riesgos que son importantes y por qué los programas de compliance se estructuran a partir de riesgos. Luego revisaremos cuáles son los riesgos ya concretos identificados en las actividades relacionadas a los proyectos solares fotovoltaicos. Y, finalmente, veremos qué modelos de prevención existen y cómo los podemos aplicar en las actividades que desarrollan estos proyectos. Y, finalmente, daremos unas conclusiones. Antes de entrar en la definición de compliance, yo quisiera dar un contexto de cómo es que llegaste estos programas a las empresas. Esto es un tema que viene trabajando hace muchos años, sobre todo en Estados Unidos, pero que para España, concretamente, es relativamente nuevo. Para sorpresa, digamos, en Latinoamérica también se trabaja mucho con los Estados, mucha influencia en los afones. Pero surge principalmente escándalos corporativos que evidencian, entre otras cosas, fallos en las empresas. No solamente autorregularse, prevenir y detectar incumplimiento de leyes, incumplimiento de regulaciones generales, ya no solo de aspectos corporativos, sino concretamente de las actividades que desarrollan, sino también de los programas propios de las empresas. Esta es, digamos, la razón por la que surgen estos programas. Como consecuencia de todo esto, lo que han hecho los gobiernos para tratar de remediar esta situación es expedir una serie de regulaciones muy complejas, muy amplias, que en muchos casos no reflejan el problema del concreto en las empresas. Entonces, lo que han tratado de hacer los programas de compliance en el interior de las empresas es identificar esas malas conductas empresariales y que pueden llevar a una tipificación de un delito penal y evitarlas a través de programas que identifican esos riesgos y hacen programas de prevención. Ese es, digamos, el contexto de por qué surge esta función. Como pueden ver en este slide, la definición concreta de compliance es muy amplia porque según el sector en el que estemos, esto surge sobre todo en el sector financiero y ellos lo entienden un poco como los programas que identifican, que evalúan, asesoran y empiezan a monitorear riesgos que implican a la alta dirección de las empresas cualquier conducta que pueda tipificarse desde el punto de vista penal. Esto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las otras empresas que no estamos en el sector financiero, las responsabilidades de compliance van un poquito más allá del tema penal. Implica también no solamente conductas que puedan tipificarse en un código penal de la legislación donde estemos, sino también que estén relacionados con aspectos éticos, morales, de sostenibilidad y muy asociados a los programas que hoy tienen las empresas de ESG, Environmental Governance and Compliance. Que se asocian a aspectos sociales, de gobernanza, ambientales y de sostenibilidad. En este sentido, por eso estos tres bullets tratan un poco de dar una idea general de lo que es la función de compliance. No solamente, les digo, en los aspectos penales, sino yendo un poquito más allá. Por eso en el segundo bullet hablamos de la práctica de principios y de valores propios de la organización y de ahí la importancia de que cada empresa tenga su propio programa de compliance muy asociado a las necesidades particulares de esa compañía y a las actividades a las que se dedica. Entonces, esto es un poco lo que es compliance. Van a encontrar mil definiciones de lo que es esto, pero no para, digamos, la idea de este webinar es no quedarse con la definición clásica de que compliance es un programa de cumplimiento que busca cumplir las leyes y las regulaciones que nos aplican, sino que va un poco más allá para que sea, digamos, un programa efectivamente completo y que pueda evidenciar el compromiso de la empresa desde el punto de vista social, ambiental, y de todos los aspectos que hay talento. Otro tema importante dentro de las definiciones es que las responsabilidades de compliance no se circunscriben únicamente a los departamentos o a unos equipos de personas que son los encargados de llevar estos programas, sino que tocan absolutamente a toda la empresa. De nada sirve que el CEO de la empresa se conozca perfectamente su programa, si los proveedores o los encargados del departamento de compras no tienen claro cuáles son las conductas y las formas éticas de trabajar desde su compañía. Entonces, esto es un tema que toca de manera directa a todo el personal de una compañía, interno y externo, y que necesariamente hoy en día es autoimpuesto por las empresas. Bueno, luego vámonos un poquito al propósito de la función de compliance. Como un poquito ya entendemos un poco qué es, ahora veamos como un poco para qué sirve. Los propósitos de estos programas buscan, entre otras, contribuir a que las empresas reflexionen sobre cuáles son sus consideraciones morales, éticas y puedan desarrollar dentro de sus actividades unos valores y unos principios que sean llevados a la práctica de cada organización. Ese es, digamos, el propósito principal. Pero debajo de esto hay como unos secundarios que son evitar el tema de la responsabilidad penal o de las sanciones que pueda tener una compañía. En este sentido, quienes integran la organización y desempeñan estas actividades viales, tienen que trabajar constantemente en prevenir estas conductas que no son deseadas, no solamente de cara a un organismo regulador, un organismo supervisor o a un organismo penal, sino de cara también a los proveedores, a los clientes con los que está trabajando la empresa. Entonces, en el marco de los procesos de adopción de estas decisiones, lo que hacen las empresas es preguntarse cuáles son los delitos a los que yo me puedo ver sujeto en el desarrollo del ciclo normal de mis actividades y cómo puedo prevenirlos. Eso es, en últimas, el propósito de la función de compliance que nos lleva, en últimas, a lo que menciona en el tercer punto, que es gestionar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos que mi empresa decidió elegir, o sea, que decidió desarrollar y llevar a cabo, pero de cierta forma. En este sentido, esto es como el propósito último de compliance. Ahora bien, ¿qué riesgos identificamos en las actividades asociadas a los proyectos solares fotovolta? Antes de entrar a los riesgos, yo creo que tenemos que hacer un repaso un poco por cuáles son las actividades asociadas a estos proyectos solares fotovoltaicos. Normalmente, las empresas que se dedican a estos proyectos tienen tres o cuatro tipos de actividades principales en su haber social. La primera es la promoción del desarrollo del proyecto. Es toda la parte en la que se hace el análisis de dónde voy a desarrollar mi proyecto, en qué mercado voy a estar, qué tipo de proyecto voy a hacer, si va a ser un proyecto pequeño, un proyecto a gran escala, si es solar, o es eólico, qué tipo de proyecto voy a desarrollar. Y luego empiezo a revisar qué serie de permisos se asocian a ese proyecto. Permisos relativos a la conexión del proyecto, a la locación del proyecto relacionado con el terreno, al suelo, a los temas ambientales, a los temas sociales, sectoriales, y finalmente de energización o de entrega de la energía que yo quiera producir con ese proyecto. La segunda actividad es la estructuración financiera. ¿Cómo voy yo a construir ese proyecto? ¿Lo hago a pulmón y yo lo financio de manera autónoma y directa o voy a buscar una banca local, una banca multilateral, un inversionista, un fondo de inversión, algo que me financie la construcción y operación de ese proyecto? La tercera actividad sería la construcción, operación y mantenimiento de ese proyecto, que no es otra cosa que la etapa que continúa al desarrollo, una vez ya tenemos todos nuestros permisos completos, pues iniciar el registro de la sociedad ante las entidades portuarias, importación de equipos, logística de obra civil, de montaje electromecánico, toda la parte de construcción, operación y mantenimiento. Y finalmente, de pronto, una cuarta etapa que se hace en algunas empresas, en otras no, que es la parte de emane, de mergers and acquisitions, donde nosotros buscamos contener en el pipeline de la empresa una serie de proyectos y otros, pues buscamos rotar activos y venderlos en el mercado. En ese sentido, en cualquiera de las cuatro actividades, tenemos una relación directa con autores, con autoridades administrativas, tenemos una relación directa con la comunidad de la zona donde vamos a desarrollar nuestro proyecto y tenemos una relación más que directa con los proveedores de los equipos y de todas las unidades que hacen parte de mi proyecto solar. y también tengo contacto con los bancos, con los gobiernos y demás. Y en esas relaciones es en las que buscamos que un buen programa de compliance prevenga cualquier tipo de conducta que pueda tipificarse en un delito en las relaciones que se ejecutan en las cuatro actividades que acabo mencionando. De ahí es importante que nosotros en cada empresa podamos identificar los tipos de riesgos a los que vamos a estar expuestos. Y la mejor forma de hacer estos programas no es otra que hacer un análisis como una especie de auditoría interna en cada una de las empresas, desagregar estas cuatro actividades que les acabo de mencionar y decir, por ejemplo, en el área de desarrollo, qué departamentos tocan el área de desarrollo, cuáles son esos departamentos, qué personas trabajan en esos departamentos y qué relaciones son las que están llevándose a cabo en esos departamentos. Entonces, es un poco complejo, entonces voy a aterrizarlo en un ejemplo. Si voy muy rápido o lo que sea, me dicen. A mí dice Daniel que se fue el audio. ¿Los demás me escuchan bien? Los demás asistentes, si alguno me puede decir en el panel de preguntas si me escuchan bien. ese día regresó. A ver, un momento, se fue el panel aquí. Vale, vale, perfecto. Parece que ya se escucha bien. Bueno, retomo dónde está. Para, 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 para aterrizar un poquito el concepto que les estaba comentando, voy a poner un ejemplo. De hecho, más adelante en las diapositivas pongo uno también de, asociado directamente a un proyecto solar. Pues, por ejemplo, en el área de desarrollo de un proyecto solar, normalmente hay un project manager y hay un abogado, legal counsel y hay, puede haber una persona que lleva los temas ambientales. Mínimamente tiene que haber un poco esta organización desde el punto de vista de talento humano, llevar a cabo el desarrollo de un proyecto solar en cualquier mercado donde estemos presentes. Estas tres personas se encargan de llevar a cabo los permisos necesarios para la construcción e instalación de ese proyecto solar. En ese desarrollo de su actividad, ellos tienen una relación directa, por ejemplo, con la autoridad que aprueba la conexión del proyecto. En la conexión del proyecto concretamente en un país como Colombia, ESNES que es muy similar a como funciona en España y supongo en otros mercados, para pedir la conexión de un proyecto es necesario tener dos relaciones mismas. Uno, con el operador de red que es el dueño de la red donde yo pretendo conectar. Dos, con el operador del sistema que es el que gestiona la red de manera completa en el país. Bueno, principalmente esos dos y digamos para el tema de conexión, déjemolo ahí para no alargar los días. Estas personas pues tienen que realizar un estudio de conexión sobre el proyecto solar que pretenden instalar, ver si la capacidad del proyecto cabe en la red donde pretenden conectarse y en ese sentido pues tienen que tener un relacionamiento directo con el operador que les aprueba o no el punto. En esa relación nosotros podemos identificar muchísimos riesgos, riesgos de corrupción, riesgos de fase documental, riesgos de cualquier tipo de situación que pueda convertirse más adelante en un delito o no, simplemente ser una conducta que no es cierto. De ahí la importancia que si ya existe de manera previa un programa de compliance, pues ese programa le va a decir a ese project manager, a ese abogado, a ese asesor ambiental, cuando usted se relacione con una entidad que le apruebe el punto de conexión, el procedimiento va a ser este, la forma de relacionarse es este, si llega a presentarse esta situación, esto es lo que debe hacerse y demás. Digamos esto para fijar un ejemplo en esta parte. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo un poquito más visual y yo creo que lo podemos entender un poco mejor. Aquí el ejemplo que pongo es el delito de estafa. Sin que este sea un ejemplo que tenga que darse en todas las actividades de desarrollo solar fotovoltaico pero es por mencionar algo. El delito de estafa está tipificado en el Código Penal Español, en el Código Penal Colombiano y supongo que las legislaciones donde ustedes están también. De manera general la estafa es utilizar el engaño para producir error en otro con ánimo de lucro. Esa es la conducta o comportamiento. Luego según las especialidades y las características de cómo uno se produzca puede ser tipificado de manera penal o no. en qué departamento o área de riesgo puede producirse este delito o esta conducta en una empresa que se encargue de desarrollar proyectos solares fotovoltaicos. Yo he identificado que puede presentarse en estos tres departamentos el departamento contable, el departamento de IT y el departamento de compras por ejemplo. ¿Qué líneas de negocio están susceptibles también de cometer este tipo de delitos? La línea de desarrollo y la línea de IFC que es como toda la parte de construcción del parque una vez el proyecto ya está redimido. Esto es como por poner un ejemplo ¿qué es lo que hacen las empresas normalmente? Que hacen un catar para completar su programa de compliance hacen un catálogo de priorización de delitos entonces como hemos mencionado con el delito de estafa las empresas hacen una lista de delitos diciendo qué delitos haciendo una auditoría interna y mencionando qué tipo de delitos son susceptibles de ocurrir o no dentro de su compañía a qué tipo de conductas o comportamientos de riesgo están asociados y qué departamentos pueden verse susceptibles de esto. Esto que acabo de mencionar es solo una forma de hacer el programa de compliance no significa que esta sea la única o que esta sea la correcta o sea la mejor simplemente es una forma como se puede estructurar y continúo con el ejemplo y explico un poquito más en detalle cómo se puede aplicar este programa para este delito en una empresa que desarrolle este proyecto este tipo de proyectos ya sabemos qué es el delito de estafa cómo se aplica por ejemplo si sé que es susceptible de ocurrir en el departamento contable entonces yo reviso cuáles son las funciones que hace ese departamento por ejemplo el departamento contable típico de una empresa que desarrolla proyectos solares ¿qué hace? pues contabiliza facturas de proveedores emite facturas a clientes cómo en negrilla elabora estados financieros estados económicos financieros estados financieros como se dice en Latinoamérica esto ¿por qué lo pongo en negrilla? porque normalmente un departamento contable lo que hace es eso reunir información de 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 toda la parte de desarrollo y de toda la parte luego de EPC de construcción y operación y con esta información esos datos de las cifras que han salido que han entrado y demás pues elabora esos estados financieros una forma de prevenir los riesgos de compliance que yo he puesto aquí y que repito no es la única ni es la que debe aplicarse sino es una forma de evaluar los programas de compliance es a través de cuestionarios hay distintos programas que por ejemplo hacen auditorías internas aleatorias envían informes de newsletters a los departamentos pero esta es una forma que es que el compliance officer o la unidad de cumplimiento de la empresa envía un cuestionario al departamento que ve susceptible de cometer ese delito y le pregunta cómo 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 funciona y a nivel de probabilidad de riesgo cómo cómo está evitando que pueda ocurrir o no este tema entonces con este con este cuestionario se analizan dos cosas se analiza la probabilidad de ocurrencia y el impacto entonces lo que pueden ver en la parte de abajo es una matriz de riesgo que se elabora a través de esos cuestionarios que se envían y se realiza un plano de riesgo inherente al delito entonces se revisa el delito se revisa cuáles son las funciones que realiza ese departamento se envía el cuestionario y a partir de las respuestas se revisa cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto y a partir de eso se mide qué tan frecuente posible ocasional o inusual es que ocurra y si ese impacto es bajo medio bajo medio alto y luego se clasifica ese riesgo y con esta clasificación que vemos en el recuadro de la derecha en la parte de abajo podemos identificar si este departamento de cara a este delito la empresa puede estar expuesta a un riesgo alto medio alto bajo de que ocurra o no y en esa medida el programa de compliance empieza a durar un poquito más de sentido ¿vale? como os comentaba antes existen distintos modelos de prevención lo que acabo de mencionar es un ejemplo de cómo un programa de compliance puede aplicarse de manera práctica en un departamento de cara a un delito especial pero existen distintos como por ejemplo los mapas de riesgos que acabamos de ver un sistema disciplinario o manual de prevención existen procedimientos concretos de manera interna que se realizan para control y custodia de todos los documentos en el que por ejemplo se hacen doble cruce de documentos lo revisa un director y luego lo revisa un acceso legal y una vez tiene los dos checks el documento puede salir de la empresa o si no no puede salir es una forma de hacerlo pero por explicarlo de manera general todos los modelos de prevención tienen dos características similares la de supervisión y la de seguimiento todos los programas de compliance tienen como fin último que se puede hacer una revisión continua de las actividades que se están llevando a cabo al interior de la compañía cuál es la exposición a riesgo que estamos teniendo y cómo se está trabajando para prevenir esos riesgos a los que estamos expuestos y finalmente una tarea de seguimiento que lo que hace es constantemente poner de manifiesto ya sea al órgano directivo a un consejo externo a un consejo auditor cuáles son las disposiciones que nosotros estamos revisando que la unidad de implemento está revisando y cuándo es necesario que se produzca algún cambio se produzca algún filtro adicional o algún control que evite que esos riesgos a los que estamos expuestos puedan verse materializados aparte de estos modelos existen herramientas que ayudan a los programas de compliance estas están en los últimos tres meses una es el establecimiento del canal de denuncias que son canales que pueden funcionar de manera interna o externa y que se colgan en la página web de las empresas y que lo que pretenden es que cualquier persona que vea alguna conducta sospechosa o algo sospechoso que ocurre pueda manifestarlo de manera anónima o no el segundo es un medidas disciplinarias en caso de incumplimientos que normalmente los programas lo que hacen es publicarla y hacerla compartirla con todos los personal de la empresa y finalmente la formación de empleados y directivos a fin y al cabo esto es un tema que no tiene mucho sentido si las personas que se dedican a ello no se forman y tampoco tiene sentido si los personal de la empresa no entienden cuál es el fin de un programa de compliance creo que esto de manera general es un poco lo que es un programa cómo se puede aplicar y las actividades a las que puede afectar en una empresa que se dedique al desarrollo de los proyectos solares fotovoltaicos debo estos últimos minutos para responder sus preguntas tengo el panel abierto en este momento así que si quieren enviarlas por ahí pues estoy atenta para responderles el director dice he observado el incremento acelerado de proyectos energéticos de paneles solares esto es ya un delito el incremento acelerado de proyectos si tenemos en cuenta que en el año 2025 está funcionamiento el reactor de energía ilimitada y gratuita para el mundo no entiendo muy bien tu pregunta Héctor pero concretamente el incremento acelerado de proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable concretamente paneles solares en sí no es un delito y la segunda parte de tu pregunta la verdad no la entiendo muy bien los modelos de prevención sería el alcance para prevenir los riesgos pregunta Rafael pide a licencia si efectivamente los 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 modelos de prevención lo que buscan es eso y no solamente prevenirlo sino identificarlos no lo que hacen las empresas como comentaban en el cuarto slide es hacer un catálogo de priorización de delitos en el que en el que identifican cuáles son los que pueden o no ocurrir en su empresa y en qué departamentos y cómo pueden verse afectados y a partir de ahí realizar un modelo de prevención que realmente sea efectivo y que y que pueda ver cuáles son los factores que determinan las conductas en uno u otro departamento preguntan en son cuáles son las normas y eso deben tenerse en cuenta en esta sala no es que no estoy viendo sus preguntas de manera completa no sé Gaitano si estás ahí porque ahí me salen las preguntas cortadas o sea puedo ver solamente como una parte de las preguntas hola Ana María para que puedas revisar las preguntas de manera más cómoda y si actualmente en la en la pestaña que estás viendo de preguntas vale a la mano a la mano derecha de esa de esa pestaña vas a poder ver una correcto si lo desacoplas pero justo en la fila de preguntas me salen me salen algunas cortadas no sé por qué si lo desacoplas te siguen saliendo cortadas sí sí o sea lo tengo desacoplado en este momento a ver vuélvelo a acoplar de repente dime no te decía que de repente puedes acoplarlo y desacoplarlo nuevamente porque yo lo he desacoplado y sin sin muestra las preguntas correctas así es bueno pues mira lo acaba de hacer igual algunas están un poco mira por ejemplo en el fin cabrera me aparece cuáles normas hizo deben tenerse presente en esta área cuáles estarían y me aparecen puntos suspensivos no sé si es que quizás podrías estirar un poco más ese cuadro a ver es que no te lo dejo ahora vale 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 sí perfecto sí sí es que justo los otros recuadros están muy grandes y el de pronto no me lo ha dado muchísimas gracias bueno voy contestándoles ahora sí perdón por el fallo ahí a ver alguien me estaba preguntando por las normas ISO concretamente en España la norma que regula la gestión de riesgo en compliance es la ISO 131.000 no en cada legislación existe una una norma y además existen códigos de conducta estándar políticas procedimientos y programas de monitorización entonces yo te comento pues la concretamente la que conozco vale eso para Nelson Cabrera Antonio pregunta en el caso del sector energético a qué tipo de cumplimiento normativo estaría obligado pues esto Antonio depende de la legislación donde estés normalmente se tiene que que regir con la regulación que expiden los órganos reguladores en caso de Colombia la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC en el caso de España la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ellos son los que expiden la normativa asociada a los a los al sector energético concretamente pregunta Daniel Cabanillas cuáles son los delitos más usuales esto es muy amplio Daniel sinceramente no es lo que te digo no hay un no hay un catálogo estándar de delitos que podamos revisar y decir ok esto aplica en todos los casos pero si es cierto que hay digamos algunos delitos concretos asociados al sector público que son importantes revisar los de protección al consumidor los de protección de datos y privacidad los de abuso de mercado que esos son muy frecuentes en el tema del sector energético y uno que es muy importante es el de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo este es uno que también digamos que por el tema de inversión que se mueve en este sector es importante tener en cuenta pero estas categorías te las menciono de manera general no significa que estas sean las únicas ¿vale? Pregunta Fabio ¿cuál es la alternativa que se han estudiado para la disposición de los residuos que se puedan generar de los dispositivos de paneles solares una vez cumplan con su tiempo de vida útil? lo que te puedo decir es que lo que normalmente hacen las empresas es que hacen contratos a 25 años que es más o menos la vida útil de un proyecto de estos de un panel y luego la responsabilidad de recoger estas unidades es concretamente la empresa la disposición de estos residuos es varía según la legislación donde estés lo que sí es cierto es que no 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 te puedo decir cómo aplican cada uno porque no pues no lo conozco es muy particular en cada legislación ¿vale? más por aquí se va que aún atrás ¿vale? creo que no no hay más preguntas no sé si alguien quiere agregar algo adicional o tenga alguna pregunta o algo que se haya quedado en la presentación que quieran que quieran revisar pero creo que han respondido ya las las por lo menos las que están en el panel de preguntas a ver aquí hay otra en su experiencia en un proyecto de alianza público-privada para desarrollar un proyecto energético ¿cuáles podríamos identificar como principales contingencias de riesgo? es un poco amplia la pregunta sí creo pero bueno voy a tratar de responder en un proyecto de una alianza público-privada depende del tipo de alianza entonces si el desarrollador del proyecto es un privado y el que pretende comprarlo o comprar la energía a ese proyecto es una entidad del sector público los riesgos a los que podamos estar sujetos son varios uno puede ser el tema de soborno y corrupción creo que este es el principal porque se trata de 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 una asociación que no sabemos por ejemplo si se va a regular mediante un contrato privado o a tener unos términos de referencia con unos con unos lineamientos de contratación pública pero digamos que ese es como el principal riesgo al que al que podamos estar expuestos que los que los funcionarios tanto tanto de la empresa privada como del gobierno estén sujetos a condiciones de soborno para quedarse uno con ese contrato y temas de corrupción por temas de inflación de precios durante el desarrollo del proyecto modificar márgenes o temas así yo creo que ese es el principal luego hay otros como mencionaba antes por ejemplo protección al consumidor todos los asociados al sector público que sean concretos para la entidad del gobierno y pueden haber algunos nuevos como por ejemplo no sé el uso de recursos TIC por ejemplo todo el tema de la conexión digital y las políticas de uso de redes y demás pero lo que te digo es muy amplio espero haber contestado tu pregunta pero es muy amplio Rafael pregunta si han logrado identificar alguna constante como reto principal obstáculo al intentar implantar esta clase de generación de energía especialmente en países latinoamericanos no Rafael a ver el obstáculo principal a la hora de desarrollar este tipo de proyectos es la regulación que exista y un poco también el gobierno de turno porque al final estos proyectos son a largo plazo y lo que pretende un promotor o un desarrollador es recuperar su inversión en el largo plazo y cuando hay inseguridad jurídica o hay cambios de gobierno que pretenden incentivar un nuevo este tipo de energías pues el promotor se lo piensa a la hora de poner uno de estos proyectos en estos mercados pero ahora mismo en Latinoamérica Chile por ejemplo es un mercado que se desarrolla muy bien Colombia también Perú bueno Argentina tiene un par de cambios regulatorios pero aún así se desarrolla muy bien estos los que conozco vale pregunta Héctor hace de nada vale hacer contratos de energía hoy en el futuro es un delito sabiendo que no se va a cobrar la energía en este año no entiendo tu pregunta hacer contratos de energía no es un delito hacia futuro lo que hace el promotor es de proyectos que desea vender su energía es firmar un tipo de contrato que se llama PPA es un power purchase agreement con un offtaker y se compromete a vender la energía de su parque a largo plazo a un precio establecido acordado entre ambas partes y en ese sentido pues se convertiría en un incumplimiento del contrato en caso de que el promotor no entregue la energía o no entregue la cantidad de energía comprometida pero no en un delito como tal sino en un incumplimiento del contrato Miguel pregunta dice en mi última empresa tuve que firmar un código de conducta tiene relación con el temario que expones completamente Miguel los programas de compliance incluyen códigos de conducta códigos éticos códigos de proveedores y lo que pretenden es eso que el empleado que se incorpore a la empresa conozca cuáles son los tipos de principios valores a los que está sujeto la empresa y de esta forma evitar estar sujeto exponiéndose a riesgos que no que no que no quiere materializar así que completamente alumbar con el tema del webinar podría ser un poco más explícita en cuanto al manejo de cuadros de riesgo que gentilmente expuso principalmente en la tipificación de niveles de riesgo lo que pasa es que en un webinar tan corto no me da tiempo Rafael de hacerlo un poquito más en detalle pero digamos que el cuadro de riesgo es lo que pretende de manera general es identificar conductas las conductas asociadas a los riesgos los riesgos relacionados con los departamentos a los que están expuestos estos a los que están expuestos por los riesgos y luego tipificarlos de manera en que las conductas puedan convertirse en delitos pero de manera más detallada no lo puede hacer en un tiempo tan corto ¿vale? pero entonces el riesgo se transfiere al empleado al firmar este código a ver sujetos al código de conducta estamos todos los empleados que hacemos parte de una empresa no significa que el riesgo se transfiere porque realmente el riesgo está no en cabeza del empleado sino en cabeza de la relación a la que hace parte de ese empleado lo que pretende la empresa al hacerte firmar ese código de conducta es que tú tengas conocimiento y aceptes que has revisado ese código de esa empresa más que transferirte el riesgo el riesgo lo tiene la empresa completamente y en cuanto supongo que por riesgo te refieres a responsabilidad ya de cara con las autoridades de manera interna disciplinaria esto lo tiene un poquito más el compliance officer y los directivos de la empresa ¿vale? bueno vamos a ver unos minutos más a ver si quieren enviar más preguntas y si no creo que damos por terminado ¿cuáles han sido los principales riesgos que han podido experimentar en este tipo de proyectos desde su experiencia profesional? a ver concretamente yo he visto que en la negociación de los terrenos donde se pretenden instalar los proyectos solares hay mucho margen de negociación y en ese sentido tanto el propietario como el encargado de negociar estos proyectos siempre siempre tienen un gap que puede ser fácilmente manejable en decir pues mira tanto por hectáreo bueno te lo subo te lo barro y eso juega muy a favor en contra de la empresa por lo que yo recomendaría que la persona que se encargue de hacer esto sea una persona muy ética muy transparente y haya mucha trazabilidad de información ese es un riesgo que yo puedo comentarles que se ve fácilmente en este tipo de proyectos y que también se puede prevenir de manera fácil bueno pues muchas gracias nada gracias a ustedes gracias a a todos los que participaron en este webinar sé que es un poco corto de lo que les dije es un tema muy grueso pero pero el tiempo no da para entrar mucho en en detalle de tanto de un programa de compliance como del desarrollo de los proyectos pero bueno trato como de de tocar un poco los temas más relevantes en en cada una de las áreas y hacer esa asociación de forma que las personas que están o no están en este sector puedan comprender de manera general qué es un programa y cómo puede aplicarse en este tipo de empresas ¿vale? muchas gracias a ustedes por su participación gracias por por sus preguntas también y sus aportes como decía Gaveta esto queda colgado en el canal de YouTube de la escuela y bueno yo quedo atenta si quieren enviar cualquier pregunta o aporte adicional a través del correo de la escuela ¿vale? fue un placer acompañarlos y espero que esto sea útil para para sus para sus actividades bueno bueno muchas gracias muchas gracias Ana María y muchas gracias a todos los los conectados ¿vale?